Estamos en Semana Santa, víspera de mucha oración y también de cumplir los compromisos comerciales como es renovar la matrícula mercantil. Tenemos al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá, Valle del Cauca. ¿Cuál es el ambiente que se vive en este aspecto en Tuluá? Bueno, desde la Cámara de Comercio de Tuluá, aquí en nuestras oficinas, hemos durante todo el día atendido un número bastante importante de empresarios que están renovando. Desafortunadamente, la costumbre de muchos empresarios sigue manteniéndose de dejar para los últimos días. Nos queda todavía el día miércoles santo y el día sábado santo, en los que estaremos atendiendo, desde nuestra oficina de Tuluá, nuestra oficina de Sarsal, en la red de pagos de Servipagos y los pagos virtuales que se puedan hacer a través de la Internet. Así que a quienes no han renovado su matrícula mercantil, lo estamos invitando para que estén prontamente miércoles santo y sábado santo, renovando su registro mercantil. Si, por ejemplo, un comerciante se le olvidó y se encuentra en otra ciudad afuera del Valle del Cauca, ¿lo puede hacer? Lo puede hacer desde la Cámara de Comercio, donde esté ubicado. Cualquiera de las 57 cámaras de comercio del país le reciben la renovación de su registro mercantil, independiente de a cuál cámara pertenezca a esa empresa. Así que también puede hacerlo desde otra región del país. ¿Qué garantías tienen los comerciantes, los empresarios que estén siempre en la Cámara de Comercio? Un registro mercantil es como la cédula de ciudadanía de una empresa. Es el documento que lo acredita como un empresario legal de nuestro país. Y es también el que le permite que pueda desarrollar negocios con el Estado, contratar con el Estado, tener un registro único de proponentes, poder también tener actividades comerciales con otras empresas de la región y del país. ¿Cuáles son las causales que tienen los comerciantes que no renueven y que dejen pasar la fecha del 31? Bueno, la fecha límite es el 31 de marzo de cada año para renovar el registro mercantil. La Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad del gobierno que determina la normatividad en materia comercial, puede imponer sanciones a los comerciantes, que son sanciones pecuniarias por la no renovación oportuna del registro mercantil. Y por eso nuestra insistencia a todos los comerciantes de que se acerquen a las oficinas de las cámaras de comercio para que renueven oportunamente el registro mercantil. A dos días de... pues son más días, pero se atravesó la Semana Santa. ¿Qué deben hacer entre los comerciantes que no han cumplido este compromiso? Lo importante es que hay una multicanalidad para hacer el registro, para renovarlo. Si no lo puede hacer físicamente, puede hacerlo por internet, desde cualquier lugar donde esté ubicado y puede diligenciar entrando a la página de la Cámara de Comercio para diligenciar desde ahí el formulario y para hacer el pago también vía internet. Así que no hay excusa para no renovar a tiempo la matrícula mercantil. ¿Necesariamente tiene que ser el representante legal de la empresa o puede delegar a alguien? ¿Cómo lo puede hacer? La renovación, si es la renovación del último año, se puede hacer, se puede delegar. Pero si es renovación de años anteriores, ¿qué tiene que hacerse presente el representante legal? A ver, señor presidente, cuéntenos además de qué hace la Cámara de Comercio con todos estos recursos, con todos estos recaudos que hace, porque hay gente que dice, bueno, ¿y qué harán con el recaudo, con los aportes de los comerciantes? Los ingresos públicos que generamos por delegación del Gobierno Nacional a través del registro mercantil son destinados a los procesos de fortalecimiento y que se deben de empresarial. Nosotros tenemos un programa fuerte de fortalecimiento empresarial, tenemos la ruta de fortalecimiento empresarial, procesos de capacitación, formación durante todo el año dirigido a los empresarios, tenemos también asesorías y acompañamientos en procesos de fortalecimiento y crecimiento empresarial, tenemos además misiones comerciales a diferentes ferias y eventos, y tenemos además procesos de formación continua especializada a través de diplomados especializados en esta gerencia para los diferentes empresarios de la región. O sea, ahí tenemos la importancia de ser integrantes o vincular su empresa a la Cámara de Comercio y no ser ilegal. Desde luego, ser formal paga y la Cámara de Comercio es el mecanismo a través del cual se formaliza un negocio y se mantiene vigente la matrícula mercantil. Ser TV y la revista Ser Emprendedores, desde la Cámara de Comercio de Tuluá a renovar, quedan dos días, el miércoles y el sábado. ¿Qué horario va a haber el día sábado? El sábado estaremos desde las 8 de la mañana, en jornada continua, hasta las 4 de la tarde.